Bueno, aquí estoy. Estoy ceñándole los hilos. Son lindos los hilos de joli hobby aquí. Pero voy a ver si veo los otros hilos que a mí me gustan. Porque yo tejo también. Yo tejo aquí. En mi casa yo tejo. Pero voy a ver si veo a grabar de tejer también. Voy a chequear el tejido. Déjame ver. Aquí. Aquí está el tejido. Déjame ver. Es muy grueso. Sí, muy grueso. Déjame esperar que terminen de mirar el hilo ese. Porque yo quiero coger de ahí. Miren esto. Qué lindo. Está bello. Sí. Pero tengo que... ¿Qué será esto? Oh. Miren. Esto es para meterle el hilo. Y sacarlo por el bolquetito ese. Para que no se enjede. Está chévere eso. Déjame ver. Sí. Si yo consigo una agujita barata. Déjame ver esto. Oh. Es chévere. Vale uno algo. Y este también. A dos y pico valen esta alpujas. Pero tengo que primero ver. Qué tejido voy a comprar. Sí. Qué chévere. Mira esto. Pero tengo que buscarle esta cosa. Mira. 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 Yo tengo esto. Compré ese. Comprado este. Este. Este para la... Para la aguja para el tejido. Está bueno. Tengo este. Este. Este es diferente. Y este también. Mira esto. Qué chévere. Está chévere esa. Ok. Esto. Esto para qué. Vea. Sí. Vale mucho. Mira esto. Yo creo que yo tengo este ya. Lo que me voy a llevar. Lo que me voy a llevar. Va a hacer este. Para ponerlo en la... En la aguja. De tejido. Voy a hacer this. Si estas mujeres se salieron de allí para yo coger los hilos, que no me entrego, que después me vean. Ustedes no pueden grabarla aquí, pero no han dicho nada. Son morales, déjame ver como es este hilo, muy finito, muy grueso. Déjame ver este hilo. Voy a tener, déjame ver este hilo. Lo mejor es este más grueso. Este más grueso. Más lindo. Están a 30%. Bueno mi gente, no voy a grabar nada, porque me están velando. No dejen de escribirme. Déjame ponerme si le gustó. Pon el dedito para arriba. Póngame like. Ok. Bye.